El Ayuntamiento de la Capital te facilita el pago de tu predial. Entra a www.sanluis.gov.mx, da clic en Paga tu predial aquí, escribe tu nombre y dirección e imprime tu invitación y ve al OXO, al banco o a cualquiera de nuestros 400 puntos de recaudación. También puedes pagar con tu tarjeta de crédito. En nuestro portal elige uno de los bancos que ahí aparecen y sigue los pasos que se te indican. San Luis Potosí se transforma contigo.